y hola chicos bienvenidos en estos momentos aquí al canal pues les saluda mega 59 y estoy muy feliz chicos otra vez de hacer otro vídeo para ustedes de las cuales les voy a traer el mod llamado village employment mod bueno más o menos así se llama acá claro que sí es que tampoco mi inglés está medio loco ahora antes de continuar debo de mencionar de que este modo de este lo encuentro en inglés de acuerdo este no lo encontró en español sin embargo este no se preocupen para eso esta amigas para traducirlos de acuerdo y les ruego que se queden hasta el final del vídeo porque voy a estar brindando este chicos algunos que otros saludos bien chicos en estos momentos este debo mencionarles uno y antes lo importante de lo siguiente el mod chicos nos da este ropitas para nosotros obviamente si es que tienes un servidor de minecraft de acuerdo en multijugador o no sé o quieres hacer tu propio servidor y jugar entre amigos como por ejemplo hay un uno que nos puede ayudar muchísimo a ternos creo que nos ayuda demasiado en cuanto a servidores gratuitos no entonces este que decirle muchachos este pueden utilizar esto como para jugar tipo rol así es esto les va a servir demasiado ahora la mala noticia chicos es que estos o estas vestimentas no se craftean de acuerdo también es bueno es un puntito importante porque si tú en algún momento pues eres un administrador y también este digamos quieres dar roles a los chicos no este ellos no lo puedan craftear no igual este se pueden conseguir solamente en aldeas justo hemos nacido cerca de una aldea me he matado al golem y esa es una historia que les voy a contar luego y por qué muy bien acá en este cofre hay algo importante que en lo personal a mí me ha gustado muchísimo y lo voy a dejar ahí de acuerdo tenemos dos cositas que nos agrega el mono se agrega una esponja mouse y bueno la esponja chicos y nos agrega también lo que es el camino de césped no que básicamente es en realidad bueno oye 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 que me lo hago así no así no era así no era este era en realidad sí chicos el grasp pad slab de acuerdo es la mitad nada más no quiero que se me bugue voy a ponerlo aquí abajo eso ahí está bien básicamente bueno digamos que es como un apoyo a las visualizaciones no que éste da el mod vámonos a survival sí para poder estar ahí juntamente con ustedes muchachos y al mismo tiempo puedes ver ya acabo de mencionarles que todos esto está en inglés y que al mismo tiempo pues acá he hecho las traducciones así es me quitas ha hecho las traducciones para que tú puedas pues tenerlo en cuenta bien así que y comenzamos chicos con esto con este vídeo muy bien tenemos la vestimenta del armero chicos que bueno básicamente si lo pueden ver está hecho de esa manera y cada uno hay algunos que solamente tienen su vestimenta y que al mismo tiempo pues solamente tienen este un casco y una armadura hola megas el armero mira hasta mis brazos se encajan totalmente en mi en mis manos mira cómo están con los guantes y todo excelente y bueno no sé si es armero pero este creo que básicamente es para hacer este la armadura de acuerdo porque también este vamos a ver este no sé si es por temas de traducción vamos vamos a ver que también hay armeros de de armas no valga la ronda tenemos la del carnicero que básicamente es algo muy loquito muy 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 elegante mira a la gente que pues este va a estar desquilando o haciéndose cargo de la carne pues este ahí está con las ovejitas ahí está también chicos con lo que es las vacas y también pues con no sé si pollos también valdrían pero bueno es tipo de carne no carnicera chicos tenemos ahora mismo el cartógrafo y del cual el cartógrafo chicos a ver y recuerdan este tiene solamente una pequeña bata y un ojo no este obviamente para poderte ver bien y poder tener ahí pues un poquito de zoom en la cartografía bueno si desean y pueden quedarse conmigo chicos este viendo viendo cada cada uno cada uno de las las cositas como les digo pero por favor si si te vas a ir déjame tu like please porque me ha costado traducir todo esto y al mismo tiempo pues hemos tenido que buscar una una aldeita para que más o menos este se den cuenta que estas cosas si aparecen allá ojo no he tocado nada de los cofres de ya si desean pueden creerme sino no hagan la prueba ustedes para que también sepan de que estas cositas este les aparece si no hay problema bien tenemos al clérigo también chicos que el clérigo si nos da este que si no mal me equivoco como tres este trajes tres ropas a ver ahí estamos no de las cuales es este el cubridor de abajo y la pues este lo que tenemos aquí como protector y pues esto no bien ya igual somos amén hermano amén yo pensaba que era con una especie de capa pero no es capa ojo nos permite este mira somos los sacerdotes del pueblo y si quieren pueden ponerse una una que otra gorrita también si desean no bueno ahí se los dejo y se los dejo ojo que todos estos no son crafteables como lo vuelvo a repetir si esto lo pueden encontrar solamente en lo que son los las aldeas y muy bien vamos a ver tenemos el clérigo y tenemos también aquí tenemos el lol es que me lo he puesto y digo what que pasado y tenemos también el granjero que bueno básicamente es la gorra tipo estilo one piece bro no tenemos este el cinturón y epa como es que como 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 me quedo orale tío vamos a hablar con todo chico ya tú sabes muy bien tipo del farmeador no hombre tipo tipo ahí vamos allí vamos a vamos a poner un poquito de día para que no nos incomode un poco la oscuridad tenemos también chicos el pescador el fisherman no ojo que mientras estoy agarrando las cosas este también está apareciendo aquí los nombres y fisherman pescador el clérigo obviamente creo que se da bien no así cartógrafos este como se llama el del esto es butcher 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 no y así chicos con cada uno uy vamos a ver el del pescador miren el pescador que tal dame mi cañita de pescar y te traigo peces compadre a tu sabe a muy bien tenemos eso y a ver qué más tenemos muchachos muy bien tenemos aparte del pescador tenemos también al flech a bueno a este signo supe como traducirlo fletcher es lo que decía este la ropa a la final pues es una persona que se encarga de hacer flechas o algo así no y básicamente lo había encontrado de esa de esta manera no bueno la persona que se encarga de hacer las flechas chicos así tal cual qué tal hola te traigo un stack de flechas hombre tú pídemelo ya está listo bueno o sea esto esto básicamente chicos se puede utilizar para todo y para roles de acuerdo o sea tienen tiene un montón voy a dejar probarme las cositas porque no vamos a demorar un montón no quiero demorarme tenemos al que trabaja en el cuero tenemos al bibliotecario tenemos al del albañil al pastor de ovejas tenemos al herrero al comerciante ojo el comerciante no puedes conseguirlo en digamos en las aldeas este sitio tienes que conseguirlo matando un comerciante así que bueno tiene una probabilidad de que te den este la la pues la ropa hola qué tal soy megas el comerciante tengo cositas interesantes para ti incluso te puedo vender una piedra que en realidad no es piedra que es esmeralda te lo puedo vender al valor de cinco diamantes si deseas o sea es todo un costo eh ya te digo ya no te impresiones porque sea una piedra ya te la puedo vender vale el vendedor de piedras me llama entonces chicos este bueno es elegante es elegante si 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 quise si quise darme el lujo de ponerme esta ropa pero yo no yo no voy a ver si probarme otro por ahí bien tenemos al armero es otro armero chicos apicultor apicultor es de las abejas de acuerdo es aquel este que bueno se encarga de hacer el tema de cómo sacar la miel si me entienden tenemos al carpintero tenemos al ceramista ceramista no sé si se refiere a la cera de las abejas o se refiere este a hacer los bloques este los ladrillos no de las rojas de las piedras que nosotros cocinamos tenemos al electricista sus google arriba su ropa y tenemos al ingeniero con su casco las queso tenemos al maquinista aquel que se encarga de hacer pues este máquinas pesadas tenemos a otro armero este armero es guns si es guns smith que no sé significa este como no sé si mal me equivoco el que hace los suministros para las armas no guns creo que es bala gun es bala creo entonces este creo que como que da las armas y él da los bueno puedo decir weapon que son este las las armas y él da este las como las cargas no de por ejemplo si él si hace si él hace las balas no entonces perdón si él hace este las pistolas él hace las balas de acuerdo y el otro armero pues este hace la armadura si no sé más o menos para que se entienden si chicos ese es este lo que hace el este armero tenemos al vestidor o confeccionista o ala tenemos allá todos estos son bata de testificadores chicos de acuerdo no sé yo si es que estuvieran un server lo pondría así como niveles no tú eres nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 no el novato este lo utiliza así novato también llamado niwit si lo utiliza este ropa de esta manera si estos son pues este brown testificate robo testifique y no no sé estas son ropa de testificadores de acuerdo no lo sé el indicador es una de las ropitas y el de vocador me ha gustado mucho no este lo que pasa es que tiene como una especie de ropa en cuero pero vamos a ver qué tal sas me llaman el megas ten cuidado que te metas conmigo compadre te arranco ah jajajaja vamos allá vamos allá bueno más o menos esto y pues nada bien elegante y por último este es que es que denme el lujo por favor chicos de probarmelo mira que guapo tío su mira elegante tío hostia hostia bueno ahí haciendo un poquito de un poquito de de copia de unos amigos españoles tenemos el tesorero chicos aquel que se encarga de llevar las cuentas aunque en la traducción arts y lagar rope no sé si era arts y lagar villa vilare algo así que que era el encargado en realidad pues este del arca si es el encargado del arca de los tesoros que tiene digamos este una una ciudad no tenemos a los saqueadores esta es la ropa del saqueador incluso tiene su bandera si esa es una bandera ojo no es este algo que puedes poner en la cabeza tenemos a los que son de amantes de la brujería pues brujos y tenemos a otra apiarista aquí apiador era bueno tenemos uno aquí que era apicultor era apicultor no con las abejas y este pues es este el que habla con bueno con el tema del panel no a ver si tienen ahí como cuadritos hay cositas que se repiten bueno tenemos al viajante o transportista este es su ropa del viajante o transportista y tenemos al agricultor que bueno lo he puesto así de esta manera porque la traducción era caballeros overworlds esto en realidad era como hoy nada más no sale chuga todo eso por eso le he puesto como agricultor bien y ahora mismo chicos también van a ver otra armadura que no le he puesto ahí sí que la van a ver ahora mismo y que es una de mis favoritas y en la armadura del colen es la única armadura ojo que si se puede craftear chicos de acuerdo que hasta el momento lo he visto si se puede craftear también hay otras herramientas que vamos a ver que si se pueden craftear si tenemos la cabeza del colen se craftea de esta siguiente manera así que es muy caro eso si tengo que decir los 50 no tres bloques de hierro un bloc un lingote de hierro ahí está en la parte de abajo y todos este polvo del resto que se me ha puesto lento es muy bien vamos ahí tenemos también chicos el del golem o sea la pechera del golem la pechera del golem se crafte hace de la siguiente manera ojo que son también tres bloques de hierro y que se me ha puesto lentísimo tres bloques de hierro también necesitan este chico las enredaderas de acuerdo y un bueno un lingote allí no nos lo vamos poniendo tenemos el iron el aire en chicos también cuatro bloques de hierro y una enredadera si eso es para las iron golem boots o sea las piernas y por último la pechera chicos del golem pues es una redstone en medio y son básicamente cinco bloques de hierro una enredadera y un lingote de hierro y mira le da todo esto lentitud 2 fuerza 5 euro de irresistencia 5 yo cuando me lo he puesto bueno no vas a poder correr es más intenta correr no vas a poder correr si ahí estoy caminando ahí voy a correr a no puedo no no puedes correr no puedes correr entonces lo que si te da es fuerza 5 chicos y una resistencia 5 o sea es increíble lo que te da esta armadura muchachos no juntamente con esto y es este infinito de acuerdo es infinito ahora quieres que resista más pues lo puedes encantar también ojo que todo todas estas ropas este vestimentas se pueden encantar entonces qué es lo que pasó megas bueno cuando yo me puse esta ropa y estaba checando al golem que estaba por aquí este vengo a saludarle le dije voy a darle un golpe y pum hasta luego hombre o sea lo destruyó algo leen básicamente 3345 14 golpes nada más tres golpes tres golpes y cuando él me golpeaba pues este básicamente creo que no podía alzarme o algo por eso vamos a ver a ver ok ok dos golpes para matar un aldeano con la mano ok básicamente algo así no vayanse vayanse o si no me los liquido a todos ojos con una mano estoy destruyendo todo esto sabes a ver tengo saltador si tengo saltado o que abusivo tengo para para destruir este vamos al gatito aunque el gatito si corre rápido no a michi ven acá en michi solamente te quiero acariciar en una manita una manita michi bueno 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 no me alejo resulta chicos que pues si ustedes se dan cuenta con un solo puño pues como es que estoy afectando tanto tanto golpe no ahora este bueno hasta luego no ok o sea es eso es eso lo que básicamente da digamos este esta armadura de golem no yo se las recomiendo y cuando ustedes encuentren una aldea chicos no este van a ir y revisen cuy donde hay cajones revisen donde hay este cajas porque ahí es donde van a estar encontrando inventarias o también este vestimenta no valga la redundancia hay una donde era como una casa principal si no me equivoco voy a voy a ver allá porque acá parece que hay eso aquí creo que puede haber a ver a ver a ver permiso acá por ejemplo hay un cofre y acá tenemos la mason arpor no la armadura de de mason es albañil no la armadura de albañil entonces nosotros nos lo podemos colocar tenemos esmeralda por ejemplo mira buenas cositas hay aquí y ya ustedes este lo van colocando como les digo chicos esto es algo fascinante y por último a ver voy a voy a ver si me quito ok me acabo de quitar la de si me acabo de quitar la cabeza y por último muchachos hombre que estoy corriendo y por último chicos vamos a ver este una de las herramientas dos herramientas que nos da este básicamente el mod ok dos herramientas que nos da el mod que es este la grunge and sponge que es básicamente esponja y un el orbe de dominante no de staff ok entonces acá la grunge es como una especie de mazos creo si no mal me equivoco las cuales se hacen con dos esponjas si dos moss y esponjas que nosotros este podemos encontrar una moss y esponja y otra esponja mojada palito en medio y te da esto no y de acuerdo y por último tenemos chicos el orbs que es lo que hace el orbs megas tú invocas este aldeano chicos a tu favor se craftea la siguiente manera tienes que tener el orb de dominancia bien que en una lana roja y un lingote ahora el orb de dominancia uff es carísimo conseguir el ojo este tienes que tener cuatro alientos de dragones cuatro polvos de blazes y un tótem de inmortalidad o sea si te la juegas ahora que que tan especial es este omegas podemos nosotros chicos invocar cuantos aldeanos queramos obviamente se va a gastar no y estos van a ser como nuestros vamos a ponerlos y nuestros defensores nos van a seguir a donde nosotros vayamos voy a voy a voy a romper algunos a que me agarra la que me agarra la que a ver a ver nos detendremos un momento ok ellos van a ir a donde nosotros vayamos chicos no sé si tienen tiempo de duración eso es lo que no nos sabría decirlo no pero si los golpeamos no nos hacen nada pero si golpeamos nosotros una identidad ellos van a amigo y la jerminion ha sido víctima de la y el vino o sea estos esto de aquí sin amor me equivoco chicos es este como vale porque mira acá acá dice arts y la jerno creo que si tienes esa ropa también ellos te siguen no 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 sabría decirlos la cosa que nosotros los hemos invocado no y nos ven a seguir a donde nosotros vayamos si nosotros volvamos